Y bien, ha llamado la atención y ha llamado a preocupación a buena parte de la opinión pública el hecho de que en una reciente reunión en la presidencia del Consejo de Ministros, las autoridades de TACNA encabezadas por el presidente regional Tito Chocano hayan decidido no aceptar, hayan rechazado las propuestas de obras de infraestructura hechas por la Sauden y por Minsur, dos empresas mineras, para llevar adelante además sus propias inversiones en minería. Hemos invitado, bueno, estamos con dos alcaldes, dos distinguidos alcaldes que han participado en esa reunión con el señor Gerardo Marón Laque, que es alcalde provincial de Candarave y con Fidel Cáritas Monroy, que es alcalde provincial de TACNA. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Bueno, quería dar una idea de cuáles eran estas obras que las empresas ofrecieron y que en buena cuenta no han sido aceptadas. Tres represas ha ofrecido la empresa Sauden Perú, la represa de Callazas Candarave e infraestructura de riego para 4.500 hectáreas, esto es una inversión de 200 millones de soles, la represa Calientes e infraestructura de riego para Candarave, la represa Cular Jahuira, infraestructura de riego también para Candarave, apoyo para la solución al importante problema de escasez de agua en la provincia de TACNA, es una inversión de 100 millones de soles, es decir, agua potable para TACNA. Riego tecnificado para los valles de TACNA, Sama y Locumba. Luego también riego tecnificado para el distrito de ITE, agua potable para el distrito de Candarave, reestructuración y equipamiento del Hospital Regional de TACNA, esto a un costo aproximado de 300 millones de soles, Hospital Regional de TACNA. Y bueno, la empresa Minsurro ofrece una propuesta para eliminar cualquier percepción de contaminación del canal de Uchuzuma por polvos, en fin. Todo esto suma 700 millones de soles aproximadamente y las autoridades de TACNA sin embargo no aceptaron, rechazaron estas inversiones que entre otras cosas y principalmente apuntan a resolver precisamente el problema del agua, el problema del agua tanto para la agricultura como para el agua potable en las ciudades. Bueno, ya nos hemos saludado, quizás usted nos pueda comenzar explicando ¿cómo se puede entender un rechazo a esta propuesta tan importante para solucionar estas necesidades de agua? Bueno, es muy fácil, yo pienso que primero entendiendo de qué se trata la mesa de diálogo. La mesa de diálogo es un proceso que se inició aproximadamente hace cuatro meses y que nosotros saludamos esa apertura que ha tenido el gobierno del presidente Ollanta para fijar un espacio en el cual se pueda discutir los daños que ha recibido lamentablemente la región de TACNA como consecuencia y efecto de la minería, cosas que durante más de 50 años lamentablemente habían ocurrido. Me hubiera gustado mucho que el día de hoy se pasara, yo a través de su asistente envié una serie de tomas para que la población o los televidentes tuvieran una visión clara de cuáles son esos efectos negativos que ha tenido la minería sobre la región de TACNA. Y básicamente cuando saludamos la apertura que ha tenido el gobierno central de plantear una mesa de diálogo, es en el sentido en que ya no solamente es el debate político, ni solamente decir hay daño que se ocasiona, sino que esta ha sido la oportunidad para que los técnicos acreditados tanto por las autoridades de TACNA como por la empresa minera puedan analizar cada uno de los temas que son punto de discusión y se vayan sacando conclusiones. Por ejemplo, ¿qué daños puede mencionar usted? Para poner un ejemplo... En el material que usted probablemente lo haya visto, se ha podido ver y se nota claramente como la laguna de Vizcachas, que era una laguna, está totalmente seca. Como la laguna de Aricota, que es una represa natural, un regalo de Dios, de la naturaleza, que tiene una capacidad, o tenía una capacidad de embalse de 850 millones de metros cúbicos, actualmente solo tiene 150 millones de metros cúbicos. Y como la laguna de Vizcachas se encuentra prácticamente con la mitad del espejo de agua que tenía inicialmente, como consecuencia de la sobreexplotación que ha habido para dedicarlo básicamente a la actividad minera. Está demostrado que es consecuencia de eso, porque el otro día Abraham Levy explicaba acá que hay en los últimos años, en general mucho menos lluvias en el sur del Perú debido a la deforestación profunda que se ha producido en la selva, en la Amazonía de Bolivia y de Brasil, que empieza ya a darse en Madre de Dios también. Y que esto ha ocasionado que haya menos lluvias y por lo tanto menos agua en el sur en general, ¿no? O sea que eso podría estar jugando también. Por eso le digo que era interesante que hubiéramos visto las tomas que le enviamos, porque a menos de un kilómetro y medio de la laguna de Suches y de Vizcachas, que está totalmente seca, hay otra laguna que no sufre esos daños y que se encuentra en forma normal en la que se puede realizar actividad pecuaria como se realizaba antes en Vizcachas y como se realizaba cerca de Suches. Entonces, ese argumento que manejaban los técnicos de Sauer, principalmente de que era efecto del calentamiento global por lo cual se había secado, ha quedado desvanecido. Por eso, nuevamente reitero que lo interesante para mí particularmente de haber establecido la mesa de diálogo es que en el debate técnico se haya demostrado que los efectos negativos como consecuencia de la plantación minera son relevantes. De acuerdo. Antes la minería era así, efectivamente, pero la minería actual ya no es así. Tiene tecnologías para prevenir estas cosas, incluso para generar más agua, para generar embalses, en fin. Eso es lo que están ofreciendo ahora precisamente, ¿no? Están ofreciendo tres represas, están ofreciendo riego tecnificado, en fin, obras de riego y todo lo demás. Agua potable incluso. Está bien. Lo que nosotros queremos dejar en claro es que la mesa de diálogo se ha formado básicamente, y no hay que aislarlo en el tema de Sauer, para tratar los efectos de la minería en la región de Tacna. No solamente en el caso de Sauer, sino también en el tema de Pucamarca, a través de la empresa Minsur, y de la empresa mismo que quiere iniciar proyectos en la zona de Tacna. Ahora, nosotros, para el pueblo de Tacna, no es la prioridad la ejecución de los proyectos. Eso lo vamos a ver en un segundo plano. Lo que queremos primero es que se restablezca con una explotación, como usted bien lo ha dicho, justa y correcta los recursos hídricos que actualmente usa la minería. Estamos hablando justamente de lo que usted dice, ¿no? De que debería aplicarse tecnología nueva, moderna, pero que se comience a aplicar en la exportación minera. Eso es lo que han ofrecido, que esta ampliación que están proponiendo, que quieren hacer, una ampliación de la concentradora de Toquepala, que duplicaría la producción, habría mucho más Canon Baratagna y todo lo demás. Esta ampliación va a usar agua reciclada, gracias a las nuevas tecnologías de un relave que tienen. O sea que no va a usar nueva agua, agua fresca, sino agua reciclada. O sea que van a usar agua reciclada y además están ofreciendo represas, agua potable para la ciudad de Tacna. Pero vayamos por partes. En fin, entonces... No, pero vayamos por partes. Lo que le decía inicialmente es, ¿cuál es el motivo de la mesa de diálogo? Primero, que en la comisión técnica, en el subgrupo de recursos hídricos, hemos demostrado primero de que hay una sobreexplotación. Si SAUDER tiene actualmente licencias para poder explotar hasta 1.630 metros cúbicos por segundo, actualmente hemos inferido de que más o menos se utilizaron 3.1 metros cúbicos por segundo, casi el doble. Queremos que eso se corrija. En segundo lugar... Si están usando más que la... Más de lo que las licencias tienen autorizadas. En segundo lugar, hay licencias que han sido entregadas para uso humano, para consumo humano, para otros usos, pero no para fines mineros y están siendo usadas para fines mineros. Eso también debería revisarse. Lo que queremos es que en este debate técnico pueda llegarse a un punto justo, medio, equilibrado y que sea lo correcto de tal manera que no sea el disturbio, no sea la protesta social la que lleve finalmente a una solución, sino sea el debate técnico que con argumentos logre sustentar el pedido justo del pueblo de Tangna. ¿Cuál es el pedido justo del pueblo de Tangna? Que se usen correctamente las aguas. Si la empresa está usando el agua... Está ofreciendo más agua... Perdón. Yo lo que yo no entiendo. Está ofreciendo más agua para solucionar los problemas de agua y está ofreciendo usar agua reciclada, es decir, no agua fresca nueva para su concentradora. Para entender bien, vayamos por partes. Primero, en el proyecto actual, nuestros técnicos han inferido que se está usando casi el doble de lo que las licencias de agua le permiten. Eso tiene que corregirse de inmediato. Ah, bueno, si eso se... Eso es una falta que no se puede... Claro, si eso se comprueba, obviamente tiene que... Corregamos eso de inmediato. En segundo lugar, si se están usando licencias autorizadas para otros usos, para fines mineros, también deberían revisarse. Comencemos por ahí. En segundo lugar, los pasivos ambientales que se han generado, también deben revisarse y deben de solucionarse. El daño que se ha ocasionado sobre la laguna de Aricota, sobre la laguna de Vizcachas y la de Suches, también debe corregirse. Para nosotros ese es el primer paso que debería saltarse para ver ya los temas de ejecución de obras y otros proyectos que se están viendo en la mesa de diálogo. Bueno, el señor Gerardo Marón, alcalde de Candarabe, ¿cuál es su punto de vista sobre este asunto? Están ofreciendo estas, repito, estas represas incluso para Candarabe, hasta más potable para el distrito de Candarabe, pero usted ha rechazado esto, ¿por qué? Señor periodista, bueno, primeramente saludable a nombre de mi pueblo de la provincia de Candarabe, de la provincia de Candarabe, bueno, es lamentable, quizás curioso, que de 51 años que ha venido operando la empresa minera y que la provincia de Candarabe, pues, ha proveído de los recursos hídricos, subterráneos, superficiales, soportando sequías, desertificación en la agricultura, migración de la población. A estas alturas, recién cuando hay un pueblo que se ha levantado en Guaitiri y ha sido baleado por lo que es acá, por orden del ministro de Interior, ahora vengan a ofrecernos recién estas sumas. Pero yo le diría al señor periodista, Candarabe ya no le cree a la empresa minera, porque así esta represa, como dice por acá, ha venido siendo ofrecida cada vez que las aguas se mueven y hace 15 años atrás han pasado 3, 4 gestiones y nunca se ha hecho realidad. Por eso nosotros siempre decimos que esto son promesas, los compromisos son muy diferentes. Las promesas no simplemente son para salvar momentáneamente, quizás solucionar una problemática. Y el monto que acá manifiesta también la empresa minera, pues, no refleja la solución de los problemas. Esto es temporáneo, solamente temporal. Y pasado esto, ¿de qué vamos a vivir? Yo, la provincia de Candarabe, quiere una inversión sostenible. Una represa es una, digamos, es una obra que provee agua permanentemente, es una obra permanente, no es una obra temporal. Ahora, yo le digo, ya no hay lluvias. ¿Con qué vamos a llenar la represa? La represa no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque ahí justo lo van a hacer en el río Callazas, donde nosotros tenemos el agua contaminada. Nosotros los agricultores regamos con aguas termales de los volcanes, de los geysers, sale hirviendo y con eso nosotros regamos. Entonces, también, ¿por qué no soluciona esto? Porque se está pretendiendo hacer una represa en medio de dos represas naturales que nosotros tenemos, la que es Suches, donde se almacena toda el agua de la cabecera de Cuenca y en la parte baja es una laguna natural que es la laguna de Aricota. Entonces, no tiene lógica de hacer esta represa, ¿no? La represa Callazas. Y acá hay otro punto. Yo no sé, acá se está tocando el hospital de Tacna, se está tocando el agua potable de Candarabe, esos proyectos están encaminados en agua para todos, que ya el gobierno, mediante el Ministerio de Bienes y Construcción, por ejemplo, el agua de Candarabe, que son 8 millones 900, se ha comprometido a financiarlo, a poderle dar a Candarabe. Y el otro del hospital, también hemos tenido una reunión con el presidente Ollante Humala, él se comprometió personalmente ante los alcaldes provinciales, el gobierno regional, de poder financiar él con la mitad del dinero y la otra parte ponía el gobierno regional. Pero ahora se nos está encaminando acá la empresa minera, como que el gobierno regional tampoco tiene dinero y está pidiendo a la empresa para que pueda financiar. Lo que nosotros, como le digo, queremos es agua para la agricultura, porque la agricultura ya no da más en la provincia de Candarabe. Nosotros queremos salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente para las futuras generaciones, que vienen para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿qué le vamos a dejar? Hay dos represas con infraestructura de riego para Candarabe, dice. La represa Calientes, infraestructura de riego para Candarabe, represa Cularjahuira, infraestructura de riego para Candarabe. Calientes la otra. No, y Calientes, así es. Son tres represas. Ya, y en la represa Calientes va a pasar lo mismo que está pasando en Callazas, porque donde va a almacenar esas aguas son contaminadas, es mucho más contaminado que la laguna o que el río Callazas. Son aguas peormente contaminadas en la cuenca que es Calientes. Contaminadas de la naturaleza. Claro, de todos los ríos o los géiseres que salen de los volcanes, porque la mejor agua se la lleva la empresa minera. Y usted sabe, la ley dice, primeramente debemos proveer agua para el consumo humano, luego para la agricultura. Entonces, si sobrara para la minería. Nosotros quizás le queremos decir, no somos antimineros, ojo, ¿no? Si no, queremos que la empresa solamente se instale con responsabilidad, que siga operando con responsabilidad. Usted mencionó hace un momento que la empresa va a traer agua. Mentira. Traer agua significaría, o dar más agua a la provincia, a la región de Tacna sería que la empresa acarrea agua del mar para la minería como lo hacen en Chile, en otros países desarrollados ya, o si no, siga utilizando el agua de los relaves para la explotación actual. Va a usar el agua de los relaves para la ampliación que está proponiendo. Pero sería muy dable que emplee para la explotación actual y deje de usar esa agua para... Porque esa es una fuente, ¿no?, que tenemos de reserva natural en las zonas altas cabeceras de cuenca. Bien, yo ya no tenemos más tiempo. Les agradezco al alcalde Fidel Carita de Tacna y al alcalde Marón Luque de Candarabes por su participación en la hora N. Han expuesto claramente sus puntos de vista. Yo quisiera agregar con todo respeto es que este es un proceso que se está llevando acá adelante. O sea, estamos de alguna manera discutiendo los temas. Yo considero que esto debe seguir dialogándose. Pero lo que queremos nosotros... No es gracioso lo que dice el alcalde. Yo creo que es prudente. Lo que queremos es que todos seamos responsables y cuidadosos con las cosas que hacemos. Si hay empresas que lamentablemente han abusado muchas veces del poder para poder asolapar cosas, es momento de corregirse. Queremos que las cosas se corrijan cautelando los intereses de los ciudadanos, los intereses de TAM. Sí, pues, bueno, antes la minería era así. Efectivamente hay que reconocerlo. Pero no dijimos que siga siendo así tampoco. Claro, ahora ya no es así. Desde la década pasada, la minería es una minería limpia en general. Le estamos demostrando que siguen usando las aguas en esas condiciones y eso tiene que corregirse. Lo que queremos es que eso se corrija. Ya, correcto. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Guido Bocchio, gerente legal y de recursos naturales de la Sában, precisamente, y José Luis López, miembro del Grupo Diálogo Minero.